Un gusto Darío que estés acá en este programa de los derechos humanos que nosotros planteamos. Así que bueno, tu visita acá es como para ver si podemos hacer algún trabajo en conjunto con los compañeros o con los hermanos bolivianos, digamos, ¿no? Así que, ¿qué es lo que pretendés o qué es lo que quieren para hacer algún trabajo en conjunto con la dirección migrante de esta CTA? Bueno, primero, mencionar que me siento cómodo y feliz de estar junto a compañeros, creo que en nuestro espíritu de lucha internacionalista, de la Indoamérica, como decía Víctor Jara, Benjo Cruz, no somos Latinoamérica, somos Indoamérica, pero bueno, hay distintas denominaciones en nuestra Sudamérica. Saludar a Adolfo, a Yerlin, a Diego, a Corina. Bueno, el día de hoy hemos querido visitarles y hemos encontrado obviamente las puertas y los brazos abiertos de la CTA a través de la Secretaría de Derecho Humano de la Dirección de Migrante, porque nosotros estamos convencidos que entre compañeros que tenemos la misma causa podemos colaborarnos en distintas actividades, pero más que todo y pensando siempre en el ejercicio de los derechos, el derecho a la identificación, el derecho a documentarse de todas las personas, pero en particular los migrantes que nos ha tocado o les ha tocado vivir en otro país, en otra patria, que no necesariamente es la suya, pero que ha encontrado los brazos abiertos de esa otra patria. Y esa es la República Argentina donde buena cantidad de nuestros nacionales bolivianos viven, y han hecho suya también esta patria. Y bueno, en ese objetivo de ayudar a que se ejerce sus derechos a documentarse, el derecho a identificarse, el derecho del acceso a otros servicios a través del primer derecho, que es tener un derecho a la identificación, tenemos como consulado y como institución algunas, digamos, limitaciones de orden logístico, de orden operativo muchas veces, pero que por suerte hemos encontrado como primera reunión, por lo menos en la CTA, la posibilidad de que a partir de la construcción de espacios de coordinación y espacios de confianza podamos recibir también la colaboración, la cooperación para un mejor trabajo nuestro, pero principalmente para beneficio de nuestros compatriotas bolivianos que viven en la República Argentina y en particular en el cono urbano de Buenos Aires. Ese es el objetivo, digamos, muy en general, pero además tenemos algunas otras iniciativas que también lo han planteado compatriotas bolivianos profesionales que viven, que radican acá y que tienen la intención y quizás no han tenido la posibilidad de poder desarrollar estas ideas, por ejemplo, de poder trabajar en este derecho de acceso a la salud a partir de iniciativas particulares, pero colectivas al mismo tiempo, ¿no es cierto?, y vinculadas a organizaciones como en este caso sería la CTA. Esa es una idea que le hemos planteado, hemos recibido de ustedes con plácito también esta idea y con toda seguridad que a partir del esfuerzo conjunto vamos a poder desarrollarla y ojalá en el corto tiempo podamos consolidarla en beneficio, ya ahí no solo de los compatriotas bolivianos, sino de otras colectividades, pero también de ciudadanos argentinos, ¿no?, que puedan tener este acceso. Son, digamos, ideas que quizás en algún momento ellos no han intentado desarrollar, pero se han encontrado muy limitados en su capacidad de poder gestionar aquello y creo que conjuntamente, con el esfuerzo particular de ellos, el impulso que le podemos dar desde el Consulado General de Bolivia, pero además de este, la cooperación y el trabajo coordinado con la CTA a partir de sus instancias como Derechos Humanos y la Dirección de Migrantes, con toda seguridad que vamos a poder llevar a buen puerto esto. Sí, el tema de Derecho Humano es un tema demasiado importante para nosotros, lo tomamos con mucho respeto. Creemos que la sociedad y los compañeros migrantes esos derechos pocos los conocen. Entonces, desde esta dirección creemos que estamos haciendo algún crítico como para que los compañeros y las compañeras puedan tener acceso a esa información. Recién me decían que los compañeros que trabajan en el campo por ahí no tienen el tiempo suficiente como para mirarlo. Y que, bueno, el trabajo nuestro, nuestra dirección es como si estuviésemos manejando un sindicato. Como soy sindicalista lo tomo todo ahí. Nosotros tenemos que hacer política para todos los compañeros, ¿no? Aquellos que tienen posibilidades y aquellos que no tienen posibilidades. Creo que los que tienen menos posibilidades son de que hay que ayudar mucho más. Así es un sindicato. Por eso nosotros vamos a generar ese lugar entre los que son los compañeros que pueden entender el tema de Internet y aquellos que no pueden entender el tema de Internet. Así que desde esta dirección vas a tener la colaboración total porque me parece que a los hermanos hay que darle su documentación que es un derecho. Y en eso vamos a ponerlo a trabajar fuertemente. Como decíamos, un sindicato que trabajamos para todos nosotros. No solo para los compañeros hermanos bolivianos, sino para los paraguayos. Para las comunidades. Para todas las comunidades. Así que nosotros vamos a estar abiertos a todas. Ojalá que todas estas comunidades tengan consulado que digan, bueno, ayudemos. Bueno, yo creo que hay muchos que están en el tema de ayudar. Pero hay otros que todavía no se tocan el tema este. Y que creo que a través de lo que estás planteando, creo que yo hoy te decía, ¿haremos algún convenio o algo de eso? Bueno, me parece que es importante para demostrar que esta CTA y esta dirección tiene que hacer política con todos. Con todos y para todos. Así que bueno, sería cosa que nos sentemos, ver cómo ustedes, cómo quieren programarlo. Y ahí nuestros compañeros que están a cargo, tenés cinco compañeros o compañeras que son abogadas, que manejan el tema de inmigrantes. Y yo creo que pueden dar una buena mano, porque todos no van a ir a la embajada a ver sus abogados. Pero nosotros estamos más en el campo, digamos, en el campo, en la calle, en el mismo campo también. Y voy asesorando a los compañeros y a la compañera. Por ahí es un ir y vuelta también. Pero hay dos cosas que me gustaría profundizar. Tengo entendido que la idea es hacer algo así como un hospital, un hospitalito, como quieras decir. Y lo otro que me gustaría después charlar con vos, primero explícame el tema del hospital. Y después quiero ir a los 200 años de independencia que va a tener Bolivia. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer? ¿Sí? Sí, bueno, en el tema de un centro de salud se ha planteado que puede tener las características de un pequeño hospital donde se pueda brindar atenciones, ¿no es cierto?, básicas. Y también, a partir de aquello, redireccionar otras atenciones. Pero ese espacio creo que tiene ya alguna visión básica de un médico cardiólogo a ella que ya ha intentado realizar este trabajo. Su experiencia le ha permitido ver dónde están las falencias y cómo podría de verdad impulsarlo de nuevo. ¿No es cierto? Y nos lo ha planteado. Y, bueno, primero que a nosotros sí nos interesa aquello, segundo, de que eso estaría, pues, de alguna manera materializando el ejercicio también de acceso a la salud, ¿no? Algo básico, algo fundamental. Hoy en día, cuando nuestra sociedad tiene algunas carencias, tiene algunas limitaciones de todo tipo, ¿no? Desde lo económico, desde lo legal incluso, ¿no? Para el acceso de ese ejercicio fundamental, como un derecho humano fundamental también. Entonces, esto vamos a plantearlo a partir de esta reunión, vamos a plantearlo por escrito también para que vayamos dándole la forma, obviamente tiene que estar marcado en la normativa argentina, para que en el futuro no tenga problemas, ¿no? Si vamos a hacer algo que sea algo que perdure en el tiempo, ¿no? Pensado en el mediano y largo plazo. Entonces, vamos a invitarle a ella también, que es la que tiene la idea básica, el espíritu mismo de esta idea, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el conocimiento bastante general, pero el espíritu mismo lo tiene ella, porque primero que ya lo ha vivido y segundo, de que tiene mucha energía positiva esta compañera para podernos ayudar. Y obviamente agradecemos a los profesionales que nos van a colaborar, que acaba de mencionar, porque sí vamos a necesitar de ellos, pero va a ser un trabajo conjunto, un esfuerzo conjunto. Y como tiene que ser, como hermanos, borrando aquellas fronteras odiosas, porque nuestro actual vicepresidente, él mencionaba hace muchos años que era canciller de Bolivia, y él decía, más allá de la diplomacia de estados, existe la diplomacia de los pueblos, ¿no? Y eso es lo que básicamente estamos intentando a partir del día de hoy, ¿no es cierto? Coordinando con otras instancias que no necesariamente son parte de una estructura estatal, pero que son estructuras conformadas y solidificadas a lo largo del tiempo, que tienen toda una historia de luchas. Quizás las luchas son las mismas, son los que han cambiado algunas formas, algunos discursos, algunos lenguajes, pero las luchas y el objetivo común del campo sindical, por lo menos en todo el mundo, sigue siendo las mismas de hace muchos siglos, incluso atrás. En el segundo tema, respecto a las actividades del Bicentenario, así se denomina, porque el año 2025, el 6 de agosto de 2025, se cumplen 200 años desde la firma del Acta de Independencia de Bolivia. Bueno, nació como República de Bolívar en 1825, la historia dice que era la hija predilecta del libertador Simón Bolívar, pero al margen de haber sido independizada, han quedado muchos temas pendientes. Recuérdese que muchos de los luchadores que llegaron hasta 1825, ellos no planteaban solamente una simple independencia, sino planteaban la liberación de los pueblos de esta Indoamérica, ¿no es cierto? Y quizás se han quedado cortos porque los mismos libertadores quedaron cortos, porque fueron traicionados, en realidad asumieron los gobiernos de las nuevas repúblicas de la América, asumieron los que hasta algunos, hasta un día anterior, luchaban en defensa de la corona española, por ejemplo, y ellos asumieron gobierno, por lo menos en Bolivia ocurrió aquello, y lastimosamente no logramos aquella liberación, pero las luchas de esos pueblos continúan, porque también empezaron mucho antes de 1825, ojo, que empezaron por lo menos con la llegada de Pizarro al Alto Perú, ¿no es cierto? Cuando llegó Pizarro, en 1532, empezaron las luchas por la liberación. Entonces, el próximo año festejaremos los 200 años, el año del Bicentenario de Bolivia, para lo cual también nosotros, conjuntamente con la Embajada y todos los demás cónsules o consulados dentro de la República Argentina, por instrucciones de nuestra Cancillería, tenemos el objetivo de organizar una serie de actividades que resalten, que realcen esta fecha importante del 6 de agosto de 2025, perdón, cuando se recordarán 200 años de Bolivia. Dijiste algo que para mí es muy importante y lo quiero coordinar con el pueblo, más allá de los gobiernos que podamos llegar a tener de turno, porque esto es algo mío. Yo tengo un gobierno que no quiero, entonces, sí el pueblo quiero, entonces está bueno que los pueblos coordinen política a largo plazo. Me gustó eso como lo planteaste, por eso lo quería reafirmar, ¿no? Sí, en realidad es un concepto desarrollado por el ex Canciller, actual vicepresidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, ¿no? Él planteó en distintos foros internacionales la diplomacia de los pueblos. Y lo planteó de tal manera que se ha ido consolidando, si bien no es un tema institucionalizado, pero por lo menos despertó un nuevo debate, ¿no es cierto?, sin violentar la normativa que rige las relaciones diplomáticas de los estados, construir un relacionamiento más fuerte y más estrecho entre los pueblos, entre las organizaciones de los distintos estados, que nos permita tener, quizás, unas propuestas conjuntas que no sean obligatoriamente, digamos, excluidas por las fronteras artificiales trazadas entre estados. Entonces, es la construcción de este otro espacio de quizás ir construyendo ese anhelo muy antiguo de la ansia de la patria grande, ¿no es cierto?, que lo han planteado nuestros antepasados y que creo que, por lo menos en los discursos, muchas veces lo recordamos todavía y lo seguimos planteando, quizás no con una ruta crítica muy clara todavía, pero a partir de este planteamiento, este nuevo concepto, creo que puede alimentar mucho esa lucha muy antigua, pero que nunca ha perdido vigencia. Bien, te quiero comentar que la FM 94.7 de La Matanza también está tomando esta transmisión, así que está mucho más amplio el tema. Nos están escuchando por distintos lados. Y en La Matanza ustedes tienen una comunidad muy grande también. Así que, bueno, te estaré escuchando. Y, por último, me gustaría que vos te despidas a tus hermanos. Saludar a los compatriotas de La Matanza, sí, Villa Celina, La Matanza, bastante colectividad boliviana. Hemos tenido oportunidad de visitarlos. Si bien hay una jurisdicción especial de un viceconsulado que se ha constituido allá para que les brinda atención, pero tenemos una muy buena relación y obviamente nos alegra que nos estén escuchando y nos dirigimos a ellos también para podernos despedir de nuestros compatriotas bolivianos. Agradecerles a ustedes por permitirnos. Tan fácil, en un momento hemos hecho contacto con una colectividad a través de una FM. Agradecerles de verdad por permitirnos, en primer lugar, sostener la reunión que hemos sostenido y, en segundo lugar, permitirnos hacer uso de sus micrófonos y de sus cámaras para poder dirigirnos a nuestros compatriotas, pero también a otras colectividades y, en especial, al pueblo argentino que siempre nos ha abierto sus brazos. Bueno, y tenemos que despedir porque ahora vamos a otro... Acá son muy librosos. Te tienen... Las mujeres me tienen mal, te digo, ¿eh? Después dicen que yo soy machiru, lo que yo... Me pegan de los dos lados las mujeres. Y, bueno, por mi parte, quiero agradecer la visita que hemos tenido de su persona. Y, bueno, esperemos que cada uno de los que se planteó en mesa se pueda dar continuidad al trabajo y que podamos formar todo eso que se conversó. Viste, Darío, que yo hablo y ya me corta, ¿no? Me pones enseguida en camino. Te daría, bueno, un gusto que estés acá. Ojalá que podamos ayudar mucho a tu comunidad. Desde ya, como te lo dije anteriormente, las puertas de esta dirección están abiertas para ayudar a todos los compañeros y compañeras bolivianas. Así que, bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya nos están ayudando con habernos apertado los micrófonos y las cámaras de ustedes. Muchas gracias. Bueno, dale link, amigo.